Es el capitán y líder del flamante campeón peruano y no solo ha sido clave en lo futbolístico. Luis Guadalupe pudo calmar su hambre de títulos y con cada ocurrencia arrancar más de una sonrisa a los hinchas. El fútbol es un espectáculo y yo hago mi espectáculo aparte. Nadie me va a cambiar, igual sigue siendo el mismo. Y me divierto cuando entro a la cancha y cuando salgo de la cancha me divierto. Lo encontramos en su casa festejando la hazaña. El cuto confesó que después de levantar la copa fue poco el tiempo que pudo descansar. Sonríe y festeja por lo conseguido, pero se pone serio cuando habla de su rival. Para el defensa la soberbia mató a los aliancistas. No que a las cuatro y media porque el profesor es cabalero, no que a las seis, no que... Ahora que va a la José Soto, que me venga a mí, ahora que me venga acá a la casa y me diga a mí, que me va a decir, que no tenemos barra. Espero que él, con esa soberbia que dijo, que cuando esté en otro equipo ya dirigiendo él, se prese así como se expresó. Esa es la soberbia, ¿qué le puedes tú transmitir a tus jugadores? Sabe que la victoria ante los blanqueazules ha roto el corazón de muchos hinchas, entre ellos su sobrino, Jefferson Farfán. A pesar de la tristeza, el delantero del Schalke premió el triunfo del tío y le envió un pequeño obsequio, un auto de lujo. Ya no hay hambre ahora, ahora me imagino que tienes harta sed. Sí, lo bueno es que en cámara no sale. No se ve nada. Es tu fiño. Guadalupe nos presenta a quien fuera el artífice para que llegara a Laurich, su hermano Domingo. Sabe que cuando él me pegaba, yo estaba así y le decía, vas a ver, cuando sea grande, yo sé que... Yo saco el matamosca. Festejó en el podio bailando y quiere ponerle marca registrada a sus movimientos. Una chiquita, justo, dale, vamos. Esa es la de Shakira. Esa es la de Shakira. A mi estilo, a mi estilo.